Buenas tardes en el estudio principal y precisamente nos hemos trasladado a las instalaciones del Incibume y es que precisamente queremos conocer un poco acerca de las condiciones climáticas para este fin de semana así es de que si usted va a salir de viaje o va a hacer algún tipo de actividades en el territorio capitalino y otros sectores vamos a platicar con Jorge Chinchía, el ex pronosticador del Incibume, para que nos dé un poco más de detalles en cuanto a las lluvias. Bueno, sí, por el momento seguimos teniendo la persistencia de la humedad en todo el territorio esto favorecerá que sigamos teniendo las lluvias que son normales de época lluviosa en horas de la tarde y noche sin embargo que sean normales no significa que disminuya el peligro debido a la alta saturación de los suelos que permite que todavía tengamos problemas en la red vial, también de la jares, derrumbes o deslaves en algunos sectores marginales principalmente del área central y en algunos sectores del oriente y el occidente del país. Bueno, entonces quiere decir que las lluvias son normales de la época, se mantiene han estado monitoreando ustedes algún tipo de otra situación, bueno, sistemas de baja presión, de alta presión o algo así. Bueno, gracias por el momento no esperamos de que estas condiciones sean normales de época lluviosa por el momento al principio de la siguiente semana seguirían estando las lluvias normales de la época en horas de la tarde que favorecería que tengamos estas condiciones lluviosas en la mayor parte del país sin embargo es del sur al centro del país donde tendríamos los mayores acumulados. Hemos visto que en las últimas lluvias, Jorge, se inundan algunas calles, sabemos de que es por el tema de los tragantes pero las lluvias incrementan cuando hay más viento, ¿cómo entender eso? Bueno, por el momento cuando nosotros tenemos una onda del este, esta favorece que tengamos el incremento de humedad y de lluvias la inestabilidad persiste durante los uno o dos días después de que pasa la onda del este y esto favorece que tengamos esas condiciones lluviosas similares a las de un temporal esperamos de que las lluvias normales de época lluviosa son cuando se genera un calor en horas de la mañana un ambiente un poco más despejado y en horas de la tarde debido a la humedad que persiste crece la nubosidad y generan algunas lluvias con actividad eléctrica estas pueden ser copiosas, es decir, lluvias chipo chubasco que son lluvias fuertes de corta oración pero que son normales de la época. Bueno, para finalizar, Jorge, entonces las temperaturas que pudiéramos tener para este sábado Bueno, por el momento tendríamos nuevamente temperaturas un poco más cálidas cercanas a los 26 grados en la ciudad capital en el área norte cercano a los 34 grados y en el área del oriente 34 a 36 grados en algunos sectores los más cálidos del país esto también favorecerá, como le mencionaba, a que podamos llegar a tener algunas lluvias tipo chubasco que son lluvias fuertes de corta oración en horas de la tarde que incluso podrían llegar a tener granizo principalmente en los sectores montañosos o que puedan favorecer a un crecimiento de estas nubes Muchísimas gracias, Jorge Chinchilla pues ya ha escuchado usted la información en cuanto a la situación climatológica para que usted lo tome en cuenta si va a viajar, si va a realizar actividades o algún tipo de labores también recordamos que esta es una temporada donde también se realizan muchas actividades al aire libre entonces podría ser en horas de la tarde cuando esto se incremente pero aún así son lluvias normales de la época con este reporte yo regreso al estudio principal Buenas tardes